¿Ahí donde está parado el palo? ¿Ahí donde está parado el palo? Hola, ¿qué tal mis amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días, buenos días. Estamos transmitiendo en vivo aquí por la calle Mérida. Mérida entre Villahermosa y Toluca. Esta mañana se cometió un espantoso crimen aquí en un domicilio. En un domicilio luego de que manos criminales prendieron fuego a un domicilio. Y en el interior murió un hombre de 40 años. Una deplorable tragedia aquí en la colonia 410 en las Sostenes Valenzuela Miller. Estamos transmitiendo en vivo desde la calle Mérida. Mérida entre Villahermosa y Toluca. Aquí está llegando personal de servicios periciales. Ahí está, ¿verdad? Buenos días a todos. Silma Sánchez, buenos días. Así es, así es. Es el traje de ellos, de los bomberos. Pues la persona quedó ahí en una de las habitaciones de la vivienda. Luego de que le prendieron fuego, pues, José Manuel, de 41 años de edad. José Manuel es la víctima, ¿no? Sí, así que José Manuel es la víctima. Prendieron fuego a una vivienda aquí en la calle Mérida. Ya estaba este... Tenía poquito que había salido la mamá. Tenía poquito que había salido. Fíjense, no, no, sí, está tremendo. Y la real esta situación aquí en Cajeme. Ahí está, pues, lo quemaron, lo quemaron. Perdieron fuego a la casa. Y este muchacho quedó allí en una de las habitaciones. Quedó sin vida, calcinado. Así es, ¿verdad? Bueno, pues, así está la situación, mis amigos, aquí en la calle Mérida. Mérida, entre Villa Hermosa y Toluca, en la 410, en la Sostenes, Valenzuela. Mírez Rafael Pedraza, gracias. Buenos días, Justo Rascón Salas. Pues, estamos transmitiendo en vivo para todos los seguidores de Medios Opsom. Bomberos, pues, ya vino, hizo su labor. Ahí están. Pero no se pueden mover hasta que no concluyan las diligencias de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Hay una persona, pues, hay una persona, que lamentable, Ana Luisa Verdía, ¿verdad? Porque eso no te acabe, Sobregón. Fíjense, nada más, ahí quedó este pobre hombre de 41 años de edad. Así es, fíjense. Este, ahí murió calcinado dentro de la casa. Aquí en la calle Toluca, entre Villa Hermosa. En la calle Mérida, entre Toluca. ¿No? Sí, por poquito, Irma, por poquito acababa de salir su mamá de la casa. Acababa de salir prácticamente. Acababa de salir su mamá de la vivienda. ¿Cómo se llama el 28? La persona, Julio, ¿qué? La víctima. José Manuel. José Manuel. ¿De cuántos años? De 41. José Manuel. José Manuel, de 41 años. Es la víctima, fíjense nada más. Gracias, Joel Valenzuela, desde San Luis Río Colorado. A la gente de San Luis Río Colorado, gracias, buenos días. Pues amanecemos, iniciamos el día este domingo. Fíjense con esta dolorosa tragedia que sin duda alguna, pues, sigue las familias afectándose, pues, con este tipo de acciones criminales. Es la verdad, es que injusta, la verdad, la situación que se vive en Cajeme. La verdad, sigue, pues, esto sin duda alguna, pues, fueron sicarios, obviamente, la verdad, fueron sicarios. José Manuel, de 41 años de edad, la víctima, incendiaron su casa y, pues, ahí quedó sin vida calcinado este hombre de 41 años de edad. Qué lamentable, la verdad, es muy lamentable este hombre quedó ahí sin poder salir, sin poder salir. Así es, nos hemos convertido en un pueblo sin ley aquí en Ciudad Obregón. Sí, así es, imagínense no poder salir. Él no pudo salir y ahí quedó en el piso de una de las habitaciones. Posiblemente se intoxicó con el humo y ya no pudo salir. Cuando llegó bombero, pues, ya, este, José Manuel ya no pudo, no pudo ya salir. Que es una verdadera tristeza lo que está pasando en Ciudad Obregón, que estemos en manos, pues, de la delincuencia. Ahí están los peritos, este, qué triste, qué triste lo que está sucediendo, ¿verdad? Aquí en este lugar, qué situación tan complicada, tan difícil, ¿verdad? Gracias, José Alfredo, de La Paz, gracias. ¿Por qué no salió? Porque él, este, parece que estaba, no sabemos si estaba imposibilitado para caminar. Ahorita le vamos a averiguar eso, este, ahorita lo vamos a explicar, es la Mérida, Mérida, Mérida entre Villahermosa y Toluca, ¿no? Así es, ya de esta forma hemos llegado, pues, este hace, es el sexto homicidio, la sexta, esta es una ejecución sin duda alguna, alguna, sin duda alguna. Es una ejecución que se, que se cometió aquí, ¿verdad? Aquí, precisamente, en este sector, en este sector del sur de la ciudad. Buenos días, Claudia Flores, a todos ustedes, pues, muy buenos días, pues, ni tan buenos con esta tragedia familiar, ¿verdad? José Manuel, de 41 años de edad, este, murió, pues, ahí calcinado, vamos, no pudo salir, no pudo salir, y, pues, ahí perdió la vida en medio de las llamas de la casa. Ahora, híjole, sí, es un acto de cobarde, claro, es una acción de los cobardes, ¿verdad? Así es, nosotros seguimos transmitiendo en vivo, aquí en la colonia 410. Ajá, bueno, pues, la, la, así está la situación en la colonia 410, es la Sostenes Valenzuela Miller, así es, así es, Sostenes Valenzuela Miller. Qué espantoso, qué espantoso, la verdad, lo que está sucediendo, horrible, así en pocas palabras, horrible lo que está sucediendo aquí en Ciudad Obregón. Así es, no, no pueden ser hechos aislados, jamás, 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 jamás pueden ser hechos, así es, pues, ahí está este hombre de 41 años, pues, ahí quedó calcinado en la, en la casa, ¿verdad? Que, así es, así es, qué triste, qué lamentable, una muerte horrible, espantosa, hay morir calcinado ahí, no pudo salir de la vivienda porque, pues, le prendieron fuego, acababa de salir su mamá, fíjense nada más. Eh, es horroroso, claro, claro, es horroroso, imagínense morir en medio de las llamas ahí, eh, imagínense nada más, eh, el incendio se dio ahí, precisamente donde están viendo un palo atravesado ahí, ahí quedó, ¿verdad? Pues, sí, descanse en paz, José Manuel, descanse en paz, José Manuel, y, pues, la verdad, este, todo, la verdad es, qué bárbaro, todo nuestro, eh, también damos, pues, eh, patentizamos, hacemos, eh, eh, también, pues, a la familia, pues, haya sido lo que haya sido, la persona es un ser humano, y nadie tiene que quitarle la vida a nadie, eso es que, insistir, hay que volver a insistir, que nadie tiene por qué quitarle la vida a nadie, Así es, así está la situación, Rosalilia, Rosalicia, gracias, 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 así es, Águila Real, la muerte más espantosa es morir quemado, así es, así es, está terriblemente lo que está sucediendo, así estamos, aquí estamos transmitiendo en la calle Mérida, Mérida, entre Villahermosa y Toluca, en la 410, fíjense nada más, así es, toda la fortaleza para la familia, así es, 41 años, y él quedó ahí, tendido, en una de las habitaciones, no pudo salir, este hombre, José Manuel, fíjense nada más, José Manuel, es el nombre de la hora oxiso, que quedó, pues, calcinado ahí, ¿verdad? Qué lamentable, qué triste, qué doloroso, sobre todo para la familia, pues, la señora, su mamá, se acababa, acababa de salir, cuando esto pudo haber ocurrido como a las 9 de la mañana, más o menos, fíjense en plena mañana, cometer este acto criminal, este acto que no tiene calificativo, que no tiene nombre, ¿verdad? Así es, Rosamaría León, pues, descanse en paz este hombre, en la Mérida, en mi fierro, Mérida, entre Villahermosa y Toluca, en mi fierro, Mérida, entre Villahermosa y Toluca, aquí en la 410, estamos transmitiendo en vivo, Eduardo Castro, gracias, buenos días, gracias, pues, aquí andamos, aquí andamos chambeando, este, pues, así está, en la Mérida, Alma Pérez, Mérida, entre Villahermosa y Toluca, en la 410, en la 410, en la Sosten de Valenzuela, Miller, aquí fue este hecho, en la acera, sí, pues, no creemos, ahorita que le informen, pues, no creemos que vaya a estar bien, ¿verdad? No creemos en lo absoluto que vaya a estar bien, a la señora, estaban por avisarle ahorita, pero imagínense, qué tristeza y el dolor, indescriptible, sobre todo para la mamá, es indescriptible, ¿verdad? Sí, así es, la resignación para la familia, que en paz descanse, este muchacho, Julio César, ¿verdad? De 41 años de edad, estamos transmitiendo en vivo, aquí, en la Toluca, en la, en lo que es, en la calle Mérida, entre Toluca, entre Toluca, pues, gracias a Arturo Beltrán, desde Sonohita, entre Mérida, entre Toluca y Villahermosa, así es, ¿qué pasó, Hilario? Que quemaron una casa y dentro, en el interior, un hombre, un hombre, ¿verdad? Quedó calcinado, así es, así es, es una cosa espantosa lo que está sucediendo, ¿no? Así es, prenden fuego a una vivienda y le queman a un hombre de 41 años de edad. Esto fue ahorita, a las 9 de la mañana, porque dicen, comentan que la señora, la mamá, acababa de irse, fíjense, nada más, esperaron a que saliera la señora y le prendieron fuego a la casa, en un acto de cobardía, pero pues, ojalá que los vecinos aporten algún dato a las autoridades investigadoras de la Fiscalía General de Justicia del Estado para que investiguen, pero es raro, es rarísimo. Hoy se cumplen tres meses de la muerte de nuestro jefe máximo, Jorge Miguel Armenta Ábalos, y seguimos en las mismas, seguimos todavía, ¿verdad? Tres meses de que, de que el sábado 16 de mayo fue asesinado, fue privado de la vida, nuestro director, nuestro jefe, Jorge Miguel Armenta, y pues, es hora que no más nada se sabe de parte de las autoridades, así que, así es, el chapo, le decían, efectivamente, Jairo Fraire, el chapo, le decían a este muchacho, ¿no? José Manuel, el chapo, así es, el chapo, así le decían aquí la familia, ¿verdad? Así, todos sus amigos, lo conocían como el chapo, así es, el chapo, efectivamente, habíamos escuchado que el chapo, así es, pues, así está la situación, fíjense nada más, hace tres meses, pues, que mataron a nuestro director, Jorge Miguel Armenta, y seguimos en el limbo del olvido de las autoridades, investigadora, ¿no? Sí, la señora, esperaron a que saliera la señora, y le prendieron fuego a la casa, a la vivienda, y ahí quedó este hombre sin vida, así es, fíjense nada más, qué lamentable, qué tristeza, es, no hay palabras para describir el dolor de la familia, el dolor de sus seres queridos, ¿no? No hay. Sí, sí, Águila Real se salvó de milagro, la verdad, pero, pues, son actos con alevosía, con aventaja, con todas las agravantes del mundo, ¿verdad? Esto fue premeditado, seguramente, ¿verdad? Pero la acción criminal siempre, ahí está a la mano de los criminales, ¿verdad? Es un acto que, como dice, estaba diciendo ayer nuestro compañero, este, Joel, Joel Quintana, Marcos, Joel Quintana, pues, que son, son acciones de, 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 son de gente sin escrúpulos, ¿verdad? Así es, son, son acciones de gente que está, pues, al servicio, al servicio de la delincuencia, que no se tientan el corazón para quitarle la vida a cualquier cristiano, ¿verdad? Es lamentable, aquí no hay más que nuestro bendito Creador, que es el único que es dueño, nos tiene prestada la vida, y es el único que nos la puede quitar. Qué triste, qué lamentable, de esta forma hemos llegado ya a seis, a seis ejecuciones en el mes de agosto, si es cierto, han disminuido un poquito, ha disminuido un poquito aquí, ¿verdad? La violencia en Cajeme, pero no dejan de ser hechos muy impactantes, de sobremanera, muy impactantes, no dejan de serlo, definitivamente, ¿verdad? Imagínense el gran dolor para la familia, y el Chapo, Daniela Olvera Hermoncillo, que en paz descanse, el Chapo, así lo conocían, el Chapo, y Clara Valenzuela, buenos días, sí es una enorme tristeza, Clara, lo que está sucediendo en nuestro Cajeme, en nuestro municipio, convertido en una trinchera de muerte, convertido, pues, en un campo de batalla, convertido, pues, en una tierra sin ley, así es, esto lo permitieron las autoridades desde un principio, y ahí está, sigue sucediendo, sigue acumulándose, siguen ocurriendo este tipo de sucesos aquí en Ciudad Obregón, que lastiman, pues, el tejido social más importante, ¿verdad?, de la sociedad, que es la familia, ¿verdad?, el tejido social más importante, de la sociedad, que viene siendo la familia, este, no, no, este, esto fue, fue provocado, sin duda alguna, Malena, es lo que están asegurando los familiares, y la gente, pues, que aprovecharon que él estaba solo, ¿verdad?, José Manuel, el Chapo, y le prendieron fuego, así está la situación, mis amigos, gracias, muy buenos días, cuídense, porque este día se advierte que va a ser un día tremendamente caluroso, hay que, nosotros estamos una sombrita aquí, bendecida, gracias a Dios, así está la situación, mis amigos, seguimos transmitiendo en vivo, desde Medio Sobson, Medio Sobson, así está el panorama, pues, muere un hombre calcinado en el interior de su vivienda, aquí en la 410, muere un hombre calcinado, así es, así es, María, María Lucía Mata, pues, dando ahí, ¿verdad?, ese, ese voto de fortaleza a la familia, Dios te bendiga, amigo, le dice al Chapo, ¿verdad?, José Manuel, que apenas tenía 41 años de edad, así es, lamentable hecho, aquí en la 410, pues, queman a este hombre, vivo, estaba vivo, pues, estaba, no estaba inconsciente, así es, fíjense, que lamentable, pues, ya los bomberos llegaron, sofocaron el fuego, y, pues, ahí está la acción criminal, como siempre, en un acto por demás reprobable, José Saavedra, pues, quemaron a un hombre vivo, aquí en la colonia 410, ¿verdad?, prendieron fuego un domicilio, es la calle Mérida, Mérida, entre Villahermosa y Toluca, en la 410, Mérida, entre Villahermosa y Toluca, en la 410, que es, estamos transmitiendo en vivo, como siempre, desde el mismo lugar donde se genera la noticia, pues, esa frase que ha acuñado su, que ha venido ya haciendo grande, su amigo el Sami, gracias, estamos en el lugar de la noticia, ¿verdad?, y sabemos que corremos mucho riesgo, pero nuestra labor es informar, nuestra labor, precisamente, es mantener al tanto a toda la gente, gente que nos ha seguido a lo largo de muchos años, ya, gracias, gracias, gracias a ustedes, es nuestra fortaleza, gracias a ustedes, al favor de su atención, hemos sido fuertes, gracias, sí, la persona era, pues, y era muy conocido aquí, Clara, José Manuel, el chapo de 41 años, era muy conocido aquí en el barrio, ¿no?, José Manuel, afortunadamente su mamá acababa de salir, ¿verdad?, Enriqueta, Enriqueta Rodríguez, la señora Enriqueta, pues, dice muchas bendiciones, señor, pues, así sea, ¿verdad?, para todos nosotros, los que vivimos en Cajeme, en este pueblo sin ley, en esta tierra, que se ha convertido en una selva de la muerte, así es, así se ha convertido Cajeme, que lamentable, así es, Reyes Cano, dice que los jóvenes, los niños están al acecho, efectivamente, tiene mucha razón, Reyes Cano, así están al acecho, de los criminales a sueldo, de los criminales, ¿verdad?, qué tristeza, qué dolor, tan, tan, no hay palabras para describir el dolor de la familia, de sus amigos, de sus seres queridos, ¿verdad?, que este hombre quedó calcinado ahí, ahí está, están revisando ya, sin duda, una, ahí está ya personal de servicios fericiales en el interior de la vivienda, nosotros estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes, desde la calle Mérida, entre Villahermosa y Toluca, aquí en la 410, hechos ocurridos como a las nueve, más o menos, nueve de la mañana, ¿verdad?, nueve de la mañana, se dio este hecho, así está la situación, gracias, gracias a todos ustedes por seguir nuestra transmisión, este, el cuerpo se localizó como a las nueve, nueve y media, el incendio ocurrió poco después de las nueve de la mañana, y el cuerpo se localizó como a las nueve y media, más o menos, allí de, de este hombre, el Chapo, el Chapo, así le decían, sí, así es, ¿no?, ya se ha perdido todo, María, María Lucía, el amor al prójimo y el amor a Dios, así es, ¿no?, gracias por tus recomendaciones, las tomamos muy en cuenta, y la tuya, y la de todos los seguidores de medios offshore, claro, ¿verdad?, por eso uno, por eso no me, es que no me han visto ustedes transmitir mucho, ¿verdad?, porque, pues, se han tomado las debidas precauciones precisamente para evitar algún hecho, ¿verdad?, así es, entonces nosotros estamos transmitiendo en vivo, para todos ustedes, ¿verdad?, estamos transmitiendo en vivo, para todos ustedes, desde la calle Mérida, Mérida, entre Villahermosa y Toluca, aquí en la 410, así es, que lamentable, José Manuel, José Manuel, así es, así es, ya, ya ven lo que sucedió ayer, también en la tarde, pues, toda la, estuvo a punto de originarse una tragedia de impredecible consecuencias, ayer en la tarde, allá en la Plaza Soriana, ayer también, así es, pues, es que estaba solo, pues, sí, claro, Alejandra Lara, claro, es lo que la familia, pues, es un homicidio, este, sin duda alguna, es un homicidio con todas las agravantes de la ley, con alevosía, con premeditación, vieron que salió la señora, la estaba la mamá con él, salió la señora, y pues, le prendieron fuego a la casa, así es, así es, mis amigos, mis queridos seguidores de medios Opsom, estamos, pues, transmitiendo en la calle Mérida, entre Toluca y Villahermosa, en la colonia 410, José Manuel, de 41 años de edad, es la víctima, ¿verdad?, y, pues, qué lamentable, qué tristeza, ¿verdad?, ahí está, los elementos policíacos, este, que ya se documentaron, allá está adentro, personal de servicios periciales, sí, así es, amén, así sea, así es, así es, sí, y, pues, esperaron que su mamá saliera, efectivamente, Nancy Arnelas, y después le prendieron fuego a la vivienda, fíjense, nada más, si este muchacho ya no pudo hacer nada, pues, muchacho, porque, pues, una persona de 40 años todavía es joven, ¿verdad?, ya, este, así está la situación, grave, grave, episodio, se vive aquí, pues, en la 410, muy doloroso, muy triste, para las familias, así es, así es, es horroroso, Alejandro Lara, Lara, Alejandro Lara, la que está sucediendo, así es, sin duda alguna, es doloroso, Carolina Borbón, pues, incendiaron una vivienda, y en el interior a un hombre, lo quemaron vivo, fíjense, nada más, este, no, la, pues, esperaron a que saliera la señora, y le prendieron fuego a la vivienda, ¿verdad?, aquí, ubicada por la calle Mérida, entre Villahermosa y Villahermosa, y la Toluca, en la 410, así está la situación, mis amigos, gracias, gracias a todos ustedes, nos vamos, ¿verdad?, nos vamos ya, nos vamos a pasar a, al portal de medios Sobson TV, para seguir con nuestra transmisión, ahorita vamos a conseguir mayores datos, y ahorita, los pasamos, un segundo nada más, y ahorita, seguimos con nuestra transmisión, no se vaya de la plataforma digital de medios Sobson, no se vaya, seguimos en medios Sobson TV.